Yo soy parte de la comunidad de Totoraí, una comunidad quechoblante que está en sur de Potosí. Y pues, ¿por qué empecé, digamos, a hacer contenidos en las redes sociales? Pues, por los años 2017, 18, si no me equivoco, yo soy estudiante de sociología y pues hay una materia quechua. Entonces, fui auxiliar de esa materia durante tres años. Entonces, durante ese tiempo he notado que es muy importante para esta generación lo que es el Internet, conseguir información del Internet para poder estudiar. Así es que, pues, lo que hice, pues, es ponerme en su posición de esas personas, ¿no? Y pues, lo que hacían era buscar en Internet y cualquier información que haya y, pues, me lo traían eso y ya está. Obviamente que estaba mal porque en Internet vemos más material de Perú, digamos, ¿no? Creo que ellos como que están un poquito más avanzados de esos en esa parte del quechua, en la división del idioma quechua. Así es que dije, bueno, yo también quiero hacerlo, digamos, ¿no? Bueno, así es que empecé con unos videos en YouTube, una calidad más o menos. Ya luego, poco a poco, fui mejorando. Fui tratando de mejorar un poquito más hasta que al final me animé a hacer contenido en TikTok. Esto con el objetivo de tal vez llegar a más gente. Y, más bien, fui aceptado en TikTok. Actualmente ya vamos 27.000 seguidores. Y, pues, eso, ya. ¿Y por qué lo hago? Pues, justamente por eso. Eso es mi objetivo, revitalizar el idioma quechua, la lengua quechua. Enseñar a base de diálogos, en formato de videos, imágenes. Entre los materiales que, por ahora, estoy utilizando en la creación de contenido para TikTok, por ejemplo. No solamente la aplicación, sino que también hay una aplicación que se llama Kingmaster. Es muy buena. Utilizo esa. Luego, ¿qué más? A Filmora igual. Y, pues, para el tema de imágenes, aún estoy capacitando todavía en esa parte para tratar de sacar tal vez un contenido de más calidad. Me hubiera gustado también hacer ilustraciones, pero como que se me complica un poco. Me gusta dibujar, pero, pues, estoy en ese lío. Y estoy seguro que más allá, pues, yo creo que sí, ¿no? Pero quiero, de alguna forma, tratar de buscar un mejor contenido, digamos. Eso. ¿Y qué más? ¿Qué es lo que quiero, digamos, para un futuro? Por ejemplo, pues, seguir, seguir creando contenido, seguir difundiendo nuestra lengua quechua. Y, pues, tratar de ver espacios para poder llegar a más personas. Tratar de hacer participar, digamos, a toda Bolivia. Es que se puede. Por ejemplo, hay un programa de Perú que se llama Bullas Payachay. Que es un programa para mí súper buenísimo. Cosa que debería hacerse aquí en Bolivia igual. Pero me parece que en la iniciativa o no sé qué onda. Pero ojalá, Dios quiera que más allá, digamos, también podamos tener este tipo de espacios. Para poder enseñar así a toda la gente. ¿De eso? Por ahora, las dificultades que tengo, más o menos. La verdad es que a mí me encantaría muchísimo el hecho de poder crear páginas web, aplicaciones. Sería súper genial para esto, con el fin de que pueda llegar a más personas. De poder facilitarles, más que todo. Porque he escuchado comentarios. No, el quecho es muy difícil. Pero creo que hay docentes, profesores. Que, de alguna manera, hacen ver que el quecho es muy complicado. Así es que, ese es su comentario, ¿no? No, es muy complicado. Me parece súper difícil. Y a veces, cuando publico mis videos en TikTok. Como que la gente en los comentarios. Ah, me parece súper bien lo que dices. Creo que lo que no he podido aprender en tantos años. Estoy aprendiendo ahora. Entonces, a mí, la verdad, me llena de mucha felicidad ver que, de alguna manera, estoy logrando algo, digamos, de lo que yo quería. Pues, eso es justamente, bueno, mi contenido, ¿no? De hacerles ver, de despertar ese interés de aprender quechua en toda la población. Ya sea, pues, con pequeños diálogos, algunos chistecillos por ahí. Por eso me ven haciendo algunas payasadas igual en TikTok. Y, pues, eso. ¿Qué más? ¿Qué más les podría comentar? Lamentablemente, no pude tener unas diapositivas para poderles compartir. Pero ese es más o menos mi objetivo. Eso es lo que quiero. El por qué lo hago. Y qué es lo que quiero, digamos, para un futuro. Muchas gracias por haberme escuchado. No sé si... Pachi. 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 Pachi.